Además, es como si ya lo conociera. Gumus nos habló mucho de usted aquí adentro. Nos contó lo que pasó y parece una teleserie. Me alegro por su liberación, señor Mehmed. Gracias a Dios, todo eso terminó. Gracias a Dios. Fue porque recité mis plegayas. Ay, es verdad, Dinano. Gracias a ti. Bueno, ¿qué dices? Se lo merece, ¿verdad? Mira, mira eso. Sí, Volcan, esto es para usted. ¿Mío? Así es, es tuyo. Vendré a verlos, precioso. Y nos podemos encontrar afuera cuando salga. Mírame, pasa por ti y por tu mamá, ¿está bien? ¿Lo prometes? La prometo. Ese es mi enano. Es una promesa. ¡Corre, Volcan! ¡Gracias!